Preste mucha atención si está a punto de contratar el servicio de internet para su casa o celular porque la velocidad más alta que suelen ofrecerle no siempre se cumple según el presidente de ASPEC. Las empresas que brinden internet deberán garantizar a los consumidores una velocidad mínima de 4 megabytes para la descarga y 1 megabyte para la carga. Así lo indica la reciente resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La resolución determina que se les está consiguiendo 6 meses de plazo a las empresas operadoras para que adapten sus equipos. Repito, se trata de banda ancha. Banda ancha es la banda más rápida que existe en la actualidad en base a la tecnología. Por lo tanto, estas velocidades que se le están pidiendo a las empresas son más que razonables. ¿Qué necesita saber antes de contratar el servicio? Deberá tener en cuenta una diferencia entre velocidad nominal, que es lo que la empresa le ofrece, y una velocidad efectiva, que es lo que realmente le dan. Es decir, antes de adquirir internet, deberá preguntar si la velocidad efectiva supera los 4 megabytes. Si es así, estaría cumpliendo con una velocidad apropiada para el acceso y utilización de servicios y aplicaciones como Facebook. Bueno, lo que arguyen las empresas para justificarse es que la internet es como una carretera. Cuando hay hora punta y la carretera está congestionada, los carros avanzan lentamente. Cuando en internet hay mucho tráfico online, los teléfonos cargan o descargan con mayor lentitud. Es la excusa que dan. Y es un argumento que es validado por el Estado, porque el Estado les permite que ellas puedan tener esta posibilidad de ofertar un máximo y un mínimo. Pero reitero, ahora ese mínimo tiene que ser respetado. Por ello, ASPEC recomienda ingresar a aplicativos o páginas web en las cuales pueda ver la velocidad que tiene de internet.